Tienes monstruos en casa, vampiros que se alimentan de tus bolsillos. Este mal afecta a miles de viviendas en todo el mundo. Pero no temas, soy Pedro Zúñiga, instructor de instalaciones eléctricas. Y en este primer especial de Halloween te voy a mostrar qué son los consumos vampiro y cómo evitarlos. El consumo vampiro es aquel que hace que los aparatos electrodomésticos sigan consumiendo aún cuando están apagados. Se trata de ciertos usos de energía que incrementan el gasto en el hogar y que pueden proceder de varios aparatos electrodomésticos que desperdicien energía aunque no nos demos cuenta. Estos gastos son fijos y no son visibles, o al menos no se pueden detectar fácilmente. Además, en la mayoría de las ocasiones no se toman en cuenta en el presupuesto del hogar. A este consumo pasivo de energía también se le conoce con otros nombres, como por ejemplo, energía en espera, energía en reposo, modo inactivo, modo dormido o modo en stand-by. Lo cierto es que se trata de desperdicio de energía y que puede llegar a representar hasta el 10% del consumo total en el hogar. La forma más fácil de identificar los aparatos que producen consumos vampiro es revisar los siguientes puntos. Si el equipo utiliza un dispositivo de control remoto, si cuenta con una fuente de poder o unidad externa de suministro de energía, si tiene pantalla digital, si funciona con baterías recargables, si se calienta el cable cerca del contacto cuando el aparato está apagado, si el equipo no cuenta con un interruptor de apagado. Entre los aparatos electrodomésticos que más consumen de esta forma podemos encontrar al televisor, al equipo de sonido, al aire acondicionado, al decodificador de TV, al reproductor de DVD o Blu-ray, al router o modem inalámbrico, a la consola de videojuegos, a la computadora de escritorio, a la computadora portátil o laptop, a la impresora, al cargador de celular o al horno de microondas. En la descripción te voy a dejar una lista con el consumo vampiro aproximado de cada uno de estos aparatos. Lo más aterrador es que estos consumos no solo afectan a tu economía, también afectan al medio ambiente, especialmente si la energía proviene de generadores o plantas termoeléctricas. Eliminar los consumos vampiro también equivale a eliminar el consumo de combustible en la generación de energía eléctrica y de esta manera evitar la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono y otros gases tóxicos hacia la atmósfera. Por eso debemos llevar a cabo acciones que nos ayuden a combatir a los consumos vampiro. A continuación te comparto 5 consejos para eliminar estos consumos. Número 1. Desconecta todos los aparatos que no estés utilizando. En el caso del televisor, el reproductor de DVD, el equipo de sonido o la consola de videojuegos, desconectalos desde el interruptor de cada aparato para así evitar el consumo vampiro. Número 2. Puedes utilizar multicontactos con interruptor. Una vez que se presiona el botón del multicontacto, se apagan todos los aparatos, con lo que se consigue un ahorro considerable de energía eléctrica. Número 3. Apaga y desconecta los aparatos electrodomésticos pequeños como la plancha y el horno de microondas en los momentos de descanso durante las tareas. En el caso de la plancha, el mayor consumo se presenta al calentarse, por lo que es mejor acumular el trabajo y planchar grandes cantidades a la vez. De lo contrario, pagarás las consecuencias en tu factura de energía. Suscríbete. Número 4. Desconecta los cargadores de celular cuando no los estés utilizando. De esta manera, no solo evitarás el consumo vampiro, sino también ayudarás a alargar la vida útil de estos aparatos. Número 5. Antes de comprar un aparato electrodoméstico nuevo, infórmate sobre su consumo y compara varias marcas para poder tomar la mejor decisión. Como te habrás dado cuenta, no necesitas cruces, estacas o ajo para combatir este mal que aqueja a miles de hogares en todo el mundo. Eliminarlo es posible si todos hacemos conciencia. Así, también podemos ayudar a mejorar el medio ambiente. Pero también existen otros peligros para el medio ambiente, como el que vemos en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!